Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos acá con integrantes de distintos grupos, gente muy, pero muy querida por mí, y bueno, a Max Mangol, que está allí con su remera verde, lo conozco de cuando fui a dar una charla, ¿te acordás? A Leones fue, ¿no? O a Río Cuarto. ¿Nos vimos? No, no, en el 2014 en Leones. En Leones, mirá vos, ya ocho años a esta parte. Bueno, empezamos a trabajar virtualmente, y bueno, ahora el taller se ha convertido en virtual. Susana Lírez, que además de ser una buena novela, es psicóloga. Gloria Costa trabaja como oyente, es de Las Palmas y vive en Tenerife. Y bueno, está Berenice Valdera, que la recuerdan porque fue la que ganó el concurso interno que hicimos con el tema de los relojes, que no paraban de girar nunca. Después está Nomi, que está ahí, de vino playa, Nomi de vino playa, el de venir playa, ven que hay una orilla hermosa, así que bueno, tanto fue el cantador a la fuente que se convirtió en un mar, un océano, pero bueno, ya va a aparecer. Y Francis, por último, te dejé para el final, aunque me falta también Fabián Sancho, que está por ahí, que no tiene cámara, ahí viene Nomi, Nomi saliendo del océano, mirá vos, y Mati Bravo, que tampoco tiene cámara, pero que van a poder comunicarse con nosotros. Así que bueno, Fabián Sancho, para mí es un placer tenerlo acá, porque vamos a tratar un tema interesantísimo, que es la, bueno, al contrario, un tema interesantísimo, que es justamente la película La ira de Dios, una película de Sebastián Schindel, con Diego Peretti, Macarena Chaga. Bueno, la verdad que yo no le dije nada a los muchachos si la película me gustaba o no me gustaba, aparte de recordar una cosa, yo jamás, por lo menos profesionalmente, jamás hablo de gustos, yo hablo de funcionamientos. Si fuera por gustos, indudablemente que a mí me encanta el cine de terror, la literatura de terror, pero casualmente la película que a mí más me fascina, y esto lo voy a pedir a cada uno que se presente con una película, la película más fascinante para mí que vería tranquilamente una vez por semana sin ningún problema, se titula El hombre quieto, la dirigió John Ford en el año 52, ganó el Oscar, uno de sus dos Oscars, a Mejor Director, con Morino Jara, con John Wayne, bueno, una película entrañable, con Nomi tenemos una historia ya de más de 40 años, y una de los puntales de nuestro limpo privado es El hombre quieto. Así que bueno, me gustaría como para ver de qué sectores provenimos, cinematográficamente hablando, que bueno, que empiece Max, por ejemplo, que me diga una película que te define, una película que vos decís, mirá, esta yo la vería y la veo 80 veces por semana. Uy, ¿escuchas bien? Uy, la verdad que no la conozco, o sea, pero es un buen título, es seriún. O sea, que me definen, no podría decir, porque así como vos, a mí también me gusta mucho el terror, la ciencia ficción y el western, pero mi película favorita justo no es de esos tres géneros. Lo que me pasa a mí. Claro, es una comedia, que yo veo pocas comedias, es una comedia de 1967 que se llama Playtime, Jack Stati, que justo es mi director favorito también, pero algo que no puedo explicarlo, o sea, nunca me puse a analizar por qué me gusta un director de comedia, siendo que a mí no me llama tanto la comedia, pero yo creo que puede ser bueno, porque las películas de él, viste, tienen además de buena historia, está bien hecha la comedia, el slapstick que usa él, pero no es un slapstick tonto, así de tropezarse así nomás. Y lo que me gusta también mucho, bueno, cómo encuadra él, cómo pone la cámara, y sobre todo la crítica que él hace a la sociedad francesa. Todas las películas hay una crítica a cómo está, qué es lo que está pasando en la sociedad francesa. Hoy tendría mucho material, Tati. Sí, yo te voy a decir que es un gran sociólogo también, pero aparte una comedia muy fina, nada que ver con el humor inglés y con las estupideces de caídas estúpidas y todo eso que mencionaste recién. Jacques Tati, ahí ya tienen un nombre como para ir anotando para ver sus películas. Y sobre todo, para último, para agregar, yo creo que bueno, porque uno a lo mejor se siente identificado, no porque uno sea así, pero yo creo que el personaje del señor Julot es uno de los personajes más queribles en la historia del cine. Exacto. Susana Liles, ¿cuál es tu película? que dijeras, bueno, esta me la llevo al paraíso. Mirá, lo primero que me ocurrió es Cinema Paradiso. Es una película que me emocionó desde el primer momento que la vi, la vi varias veces y pienso seguir viéndola para analizarla con las herramientas que estoy teniendo con el taller. Porque yo no soy especialista en cine como Max, pero bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Y viste que a veces uno ve varias veces una cosa y le va encontrando, empieza a ver desde, como decís vos, ya con un conocimiento que no es me gusta o no me gusta, sino por qué atrapa o por qué me emociona, cómo están logradas las, cómo es el guión, ¿no? Apuntando al guión. Y vos hiciste un comentario sobre esa película que había una parte que podría, estaba de más, como que no funcionaba, no era necesaria, podía funcionar bien sin esa parte. Bueno, eso, pero es una película que me gusta también la música, bueno, la música de Ennio Morricone me gusta mucho y tiene un componente digamos, desde el punto de vista psicosocial me interesa lo que plantea la película, ¿no? De una época que está bien mostrada en ese, y bueno, como tuve la oportunidad de viajar a Sicilia es como que la asocio con el lugar donde fue filmada, las costumbres, me sitúo en ese contexto, ¿no? Interesantísimo, ayer estábamos hablando de aquello de Yeho, que decía Anton Yeho, gran cuentista y gran dramaturgo, decía que saber escribir es saber tachar, así que fíjate que una película que más o menos dura unas cinco horas con todo lo que uno filmó se convierte en una película de dos horas, dos horas y media, una hora y media en el mejor de los casos, La Isla de Dios dura 98 minutos, una hora, digamos, una hora y media y pasadita y bueno, toda la secuencia del reencuentro de ellos, etcétera, eso lo eliminó Giuseppe Tornatore, ¿no es cierto? El director Max Fabián también, sí, lo eliminó y justamente funciona mejor sin toda esa carga porque funcionaría como una historia paralela. Yo le decía, hay otro corte también, claro, y bueno, ahí justamente el corte que ganó en el festival de Cannes es ya sin precisa, claro, tal cual, es el corte, digamos, que al final quedó, es notorio porque uno tiene ganas de contar muchas cosas, pero el lector no tiene ganas de leer tantas cosas, ese es el tema. Nosotros estábamos con Nomi el otro día, me preguntaba Francis qué me pareció, la Jurassic, ya hasta olvidé el título, Jurassic Inside, ¿cómo carajo se llamaba? Dominion. Dominion, bueno, fantástico, le mejoré el título y todo. Bueno, él me decía que me pareció y yo le digo, mira, es una basura, es como a McDonald's, le digo, es una basura pero entretenida, pero cuando estábamos mirando la película con Nomi, en un momento dado uno dice, bueno, ¿hasta cuánto tanta peripecia? ¿Hasta cuándo tanta peripecia? Con Mortal Kombat que mencionaba recién pasa exactamente lo mismo, o sea, una película no es un campeonato de gimnasia, a ver quién corre más rápido, ¿viste? Llega un momento que uno dice, bueno, pará, ya estoy hasta acá de peripecias, una detrás de la otra, y le decía en un momento cuando estábamos viendo la película, fíjate la cantidad de películas que hay en una sola, ¿no? Mientras veíamos Jurassic Dominion, ¿cuántas líneas narrativas se van trazando? Pero ojo, como de mérito, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuándo empieza la película? ¿Cuál es la real película? La real película es el negocio que quisieron hacer o se lo deberían haber mandado, juntando de vuelta a Sam Neill desempolvando a Lora Dern, al otro, como es el lungo este, Jess Goldblum, ¿ves? Gente, digamos, ya en sus 54, 60 años, no me parece la hermana menor de Lora Dern, y Lora tiene 54 años y no me cumplió ayer 66, dicho de paso. Pero bueno, ¿qué pasa si juntamos el geriátrico, ¿viste? Y la gilada viene a verlo, entonces, todas las líneas narrativas esas intentan confluir, intentan confluir en todos los personajes todos juntos, ¿no? Yo creo que terminó la película y se fueron todos a jacuzzi a pasar un rato divertido, esa es la sensación que da. Fabián dice, vení cumpliendo a los nomis. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar de una película en serio. Nomita, ¿cuál es tu película favorita? Marcelo y Nomi en el paraíso. Estoy entre dos, estoy indecisa, entre dos, dos extremos, diría. Uno es la saga del Señor de los Anillos, la saga con las tres películas completas, digamos así, que en realidad son una sola, un poco larga, digamos así. Y después la otra es Qué bello es vivir de Frank Capra, que es un peliculón de aquellos, Susana hablaba de cómo la emociona el cinema paradiso, bueno, nosotros hemos visto muchas veces Qué bello es vivir de Capra y nos hemos emocionado cada vez, ¿sí? Y del Señor de los Anillos a mí lo que me gusta es ese universo narrativo creado por Tolkien y que el director, ¡ay! Se me fue el nombre. Jackson. Jackson, claro, y que Jackson recreó muy bien a mi juicio, ¿no? O sea, para los... Sin procurar ser idéntico a la novela, pero el aire Tolkien se respira en las películas, ¿sí? Que eso es lo importante en una adaptación. Y vos, Gloria, ¿cuál es tu película? Pon el micrófono, ¿no? Ya, ya. A ver, hombre, yo tampoco no soy cinéfilo como ustedes y me han pillado dos, la de Cinema Paradiso y El Señor de los Anillos que coincido con Nomi, pero yo es que me cuesta poner una película porque mis películas van con mis épocas vitales, entonces he tenido épocas en las que me apetece películas así como muy superficiales, entre comillas, y otras veces que me apetece otro tipo de cine, entonces a mí me han gustado muchísimo esas dos, La Vida es Bella también me emocionó mucho en su momento, y luego yo, por ejemplo, el cine de terror, mira que lo intento, pero no puedo, lo paso muy mal, fatal, yo para ver El Exorcista, El Exorcista lo tuve que ver, yo creo como que de cuatro veces, porque cada vez que se ponía la cosa tensa la apagaba y mañana ponía otro pedazo y así conseguí verla porque no podía con ella, y últimamente me estoy decantando mucho por Tarantino, me gusta ese punto que tiene él, así como, últimamente lo noto como menos sangriento, porque la primera etapa también me da un poquito de repelú, pero últimamente, no sé, debe ser que tengo el estómago un poco más relajado y me entran un poco mejor y entonces, últimamente estoy disfrutando mucho con Tarantino y bueno, y luego estoy con los clásicos y me gusta muchísimo La Ventana y Discreta de Hickok, que es otra película que la llevo ahí como muy así, que me gusta mucho, la analizo, es como una novela, ¿no? Con todos esos rinconcitos y esas cositas esas que te van, que te va mostrando así de vez en cuando y me gusta mucho también ese tipo de cine clásico, así. Fantástico. ¿Y Francis? Pues a mí me pasa un poquito como Gloria, yo es que, a mí me encanta el cine, ustedes saben que yo soy muy, muy, muy cinéfilo, de hecho creo que si no hubiese sido escritor, me hubiese dedicado a hacer películas o a hacer cortos, en mi caso, a mí me encanta, entonces, yo, por ejemplo, el género que a mí más me gusta es la ciencia ficción y el terror, como a usted, Marce, pero las películas que yo he más visto realmente son de Western, por ejemplo, hasta llegar a la hora de Sergio Leone, yo puedo verla en cualquier minutaje, o sea, enciendo el televisor o pongo el internet y sea que comience por la mitad o esté a punto de terminar o totalmente al comienzo, la veo completa, también me pasa igual con Centauros del Desierto, me pasa igual también con El Padrino, la trilogía de El Padrino me encanta y creo que es la que más he visto y bueno, también con películas que son muy menores, que son esto lo que uno dice, los gustos culpables como Independent Day o yo qué sé, por ejemplo, también El Cementerio de Animales, son películas que aunque no son, digamos, no van a pasar a la historia del cine como un ciudadano que no, algo así, uno las ve y dice, o sea, y te dan lo que pides del cine, que es que te entretengan, que esa hora o esa hora y media o esa dos horas que estás ahí, tu mente solamente se abstraiga y tú estés metido en la pantalla, igual como por ejemplo las películas de Kurosawa, me encantan, entonces yo ahí sí tengo mucho, en mi cabeza o sea, depende, depende, mi película favorita para resumir es la que yo en ese momento me abstraiga y me roben. Y vos, yo veo que van empatando Tornator y John Ford 2 a 12 en este partido, porque mencionaste Centauro del Desierto, Fabián, ¿cómo se llamaba Centauro del Desierto en Argentina? En Argentina le pusieron de, en inglés es de The Searchers, claro, y en Argentina se llama Más Corazón que Odio. Ahí está, muchas gracias. Jean-Marie Wells, ahí está. Bueno, y vos, Benelice, ¿cómo, qué película decís, esta me representa? Bueno, yo tengo un gusto muy ecléctico como Francis, no soy cinéfila, es decir, no soy, no tengo como, es expertise, pero me encanta el cine en todas sus variantes, películas, series, etcétera. entonces, la película que yo podría, hay muchas que me gustan, me gusta mucho Tarantino, me gusta el western, por ejemplo, una miniserie muy buena que está en Netflix que se llama Godless, que ya la he visto dos veces y quiero verla de nuevo, y bueno, me gustan muchas, pero, increíblemente, la película que yo podría decir que más me gusta es porque más me ha impactado, es decir, no es una película que yo la quisiera ver varias veces, porque precisamente me impacta tanto a un nivel emocional, pero es la única película que yo siempre puedo decir que la, si pienso en algo que me haya impactado como película es esa, y es El pianista de Polanski, porque es una película que creo que logra dentro de todas las películas que han enfocado el género guerra, el holocausto, etcétera, para mí, no es que las he visto todas, obviamente, pero para mí, de las que he visto es la que más me ha llegado, creo que logró que, por lo menos en mi caso, que me llegara de una manera en que la tengo presente muchas veces cuando pienso en buenas películas, la actuación, la manera en que fue rodada, es decir, su secuencia de imágenes, pero sobre todo la parte que más se me quedó como mensaje, si fue un mensaje, por lo menos el mensaje que yo tomé, es como dentro de toda la tragedia humana que puede significar la guerra y que significó el hecho del holocausto dentro de la segunda guerra mundial, cómo el arte puede ser o es el idioma universal del ser humano, es decir, puede trascender cualquier tragedia, puede trascender cualquier diferencia humana, cómo dos personas o personas se pueden conectar a través del arte en cualquier manifestación. Es eso. Muchas gracias. ¿Y vos, Mati Bravo? Y bueno, yo también estoy arrancando con el tema del cine, no vi muchas películas, pero bueno, estoy investigando. Ahora, te diría, hoy, que El Padrino. El Padrino o Seven, que son tipo películas que siempre me quedaron en la cabeza y bueno, tengo un cuento en el cual me inspiré de Seven, que lo trabajamos y nada, serían esas dos. Muchas gracias, Mati. ¿Y vos, Fabián? Pregunta difícil para un cinéfilo que se ha visto todo como fanático del western. Más corazón que odio, Río Bravo y él hace una vez en el oeste. Genial. Muy con gusto. Ganó tres a dos a dos, uno a un voto para Coppola, otro voto para Tarantino, otro voto para Jacques Tati y otro voto para el director del pianista que no sé quién es, pero bueno. La cuestión es... Polanski, Polanski. Ah, Polanski, sí, tenés razón. y este... Four Hawks y Leones, ahí lo tenemos, una linda trilogía. Ahí está. Bueno, fantástico. Dicha esta pequeña introducción, vamos a entrar de lleno en esta película La ira de Dios. Yo creo que la vi dos veces, la vi dos veces, porque justamente quería hacer un buen programa con todo bien, bien, bien ajustado y lo que encontré es que en la segunda vez que la vi, que fue esta mañana, fui ahí tomando nota de algunas cosas y todo y realmente me parece que la película funciona mucho mejor en una segunda vista que en una primera. Porque advertí que hay un montón, un montón de estrategias que en una primera versión, una primera visión están, digamos, inadvertidas, por más que seas un espectador realmente excelente, ¿no? En una segunda visión la película se aprecia más en su funcionamiento. Lo que a mí más me llamó la atención en el comienzo, en la introducción, fue justo el hoy, digamos, ¿no? El momento de la presentación. Ojo, aviso acá, llegado a este punto, le aviso a nuestros amigos del canal Taller de Corte y Corrección, de paso les agradezco, estamos rozando los 20.000 suscriptores, les digo que este programa va a tener spoilers por todos lados, ¿no? Así que, por favor, ya han visto la introducción, después, en todo caso, pongan pausa, vean la película y después enténense. Lo que yo pienso que todo estudioso de la narratología, porque esto no sirve para nuestra literatura, no se detienen estas cuestiones de spoiler, digamos, porque llega un momento que el estudio está por encima de a ver qué es lo que pasó, quién fue el asesino, etcétera, etcétera. Pregunta que, por otra parte, no hay respuesta en la película. Para mí, en ese sentido, es un modelo de final abierto. Más de una vez en el taller nos encontramos con cuentos o novelas que no terminan y no son finales abiertos, en realidad, son finales inexistentes. En la segunda vista, ahí me di cuenta de la grandeza de ese recurso formidable que ya, digamos, yo lo he visto en la novela que leí de Guillermo Martínez, esta novela no la escuché, La muerte lenta de Luciana, ¿no es cierto? Luciana B, creo que se llama. Pero en Acerca de Roder también hay toda una especie de gozosa ambigüedad, digamos, que hace que las cosas, lejos de diluirse, en realidad, te dejan puntas para que vos armes tu propia película, si es el caso, si es el caso. Yo, por ejemplo, les cuento una cosa. Hay un cuentazo en la historia de la literatura universal que creo que la gran mayoría de los que estamos acá lo conoce, que es de Frank Stockton y se titula La dama o el tigre. Y, bueno, la historia es la historia de un muchacho plebeyo que se enamora de la hija del rey y, bueno, el rey lo condena a pasar por la prueba de la arena. Todo el mundo se junta en una especie de coliseo, la arena en cuestión. Hay dos puertas. Si el muchacho es culpable, va a saberse y si es inocente también, porque él tiene la posibilidad, es un juicio que hace el rey siempre, tiene la posibilidad de abrir una de las dos puertas. En una puerta sale una chica hermosa con la cual se casa inmediatamente. En otra puerta sale un tigre que lo devora ipso facto. Fantástico. ¿Y qué pasa? La chica, la enamorada, la hija del rey, tiene precisamente el secreto de las puertas, sabe por cuál puerta va a salir el tigre y sabe por cuál puerta va a salir la dama y le indica al muchacho, le hace una indicación de cuál es la puerta que tiene que abrir. Ahora, la gran pregunta es ¿qué puerta abrió? ¿La puerta del tigre o la puerta de la dama? Porque si abre la puerta de la dama, se salva, pero al mismo tiempo se casa con otra, no con ella. ¿Ven? Y si abre la del tigre, su enamorado es devorado por un tigre. Entonces, la gran pregunta que deja Stockton en la cabeza de todos nosotros, un cuento clásico, maravilloso, principio del siglo XX, la gran pregunta es ¿la dama o el tigre? Es justamente el cierre que se hace justamente con el título. La dama o el tigre. Ahí justamente tenemos la gran dicotomía que si uno la resuelve por uno o por otro lado, indudablemente que no tenemos cuento. Es más, yo les digo, en una época hace ya en el año 92, me acuerdo que yo daba un ejercicio en el taller que era contar la escena que eligiera uno de los dos, ¿no? Y si vos, tallerista, elegiste que saliera un tigre, contá la escena de la muerte del muchacho. Si vos elegís que salga la dama, contá el casamiento. Pero yo le decía, esto con una condición, no es para mejorar el cuento, es para entrenarse en pensar cuál es este dilema que, como Stockton dice, es insoluble. Lo mismo pasa con la ira de Dios, es un dilema insoluble. Pero creo que el guionista en la ira de Dios ah, la aclaración, perdón, la aclaración era que cualquiera de los dos finales terminase la dama o el tigre con cualquiera de los finales y bombardeaste el cuento. Fue un misil para que el cuento fracasara. Ah, salió la dama, no tenés historia. Ah, salió el tigre, no tenés historia. La historia justamente de abajo es el terrible dilema de esta chica que sabe que, por un lado, sus celos la van a llevar al cáncer directamente porque lo va a encontrar al tipo casado con otra. Y por otro lado, su dolor inmenso de haberle hecho abrir la puerta del tigre, su culpa terrible de haberlo hecho devorar por un tigre. O sea, que el dilema es imposible. Pero en la película, inteligentemente, cuando Minujín, el personaje de Stephen King, Esteban Ray, digamos, le dice al tipo, digamos, a Diego Peretti, a Cluster, le pregunta, ¿usted fue el asesino? Claro, hay una gente como si el tipo iba a decir sí, sin ningún problema, ¿no? pero el tipo tiene una carga tan fuerte que no puede dejar de preguntárselo y es la pregunta que se hace todo espectador. ¿Fue una trama de casualidades o una trama inventada por usted? ¿Qué le contesta Peretti? ¿Qué le contesta Cluster? Le dice un poco de ambas y yo pienso que ahí está un poco el secreto del final abierto, dejar justamente esa posibilidad en la cabeza del espectador una tercera posición. Me voy a explicar con un ejemplo que da la crítica interesantísimo que a mí se me ocurrió una tercera posición como buen tercer posicionista. La historia precisamente de Henry James que es la famosa novela Otra vuelta de tuerca. En Otra vuelta de tuerca recuerden que hay un institutriz, digamos, hay un grupo de personas que leen la historia escrita de puño y letra por un institutriz que tuvo un par de hermanitos con problemas para cuidar. Los problemas que tenían estos hermanitos eran que eran abusados por la antigua institutriz y por el mayordomo de la casa, el práctico de la casa. Y los chicos sostenían que los fantasmas digamos de estos dos venían a seguir molestándolos por decirlo suave. es más, ella en un momento dado lo ve al antiguo cuidador, lo ve detrás del lago, a la brilla del lago. Pero la cuestión que la crítica siempre puso en el tapete es ¿qué es lo que pasó acá? ¿Esta mujer estaba loca o había fantasmas? ¿Era un caso psiquiátrico o realmente una novela de fantasía? Una novela con elementos sobrenaturales. A mí, como les decía, en una tercera posición se me ocurre un poco lo que corroboré cuando vi La ira de Dios. Bueno, ¿qué tal si esta chica está loca y además hay fantasmas? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Con lo cual yo creo que desde el punto de vista ontológico se hace muchísimo pero muchísimo más sabroso todo, ¿no? Así que, bueno, partiendo de esa base yo creo que porque al verla dos veces insisto abrochó un par de cosas que son realmente sorprendentes yo pienso que esta película no es un policial digamos si uno dice hay que etiquetarla de alguna manera para situarnos en un campo digamos en un corpus como para elegirla para que vaya al policial o a otro lado no es un policial sin policías en realidad es una película de terror y de terror sobrenatural después me voy a extender un poquito pero quería disparar esa esa primera imagen podemos partir también desde otro lugar la la zona de la economía de recursos que tiene la película que es realmente fascinante en ese sentido cuando uno lo ve por ejemplo la película se abre directamente con aplausos y con una de las librerías más hermosas de Iberoamérica que la tenemos en Buenos Aires que es el Ateneo que antes era el cine Grand Splendid de hecho las librerías pusieron Ateneo Grand Splendid es una especie de simbiosis entre teatro y librería Santa Ruiz Callao muy bien pleno centro pleno barrio norte digamos el barrio de los más paquetes de Buenos Aires y bien digamos como diríamos y este me acuerdo digamos que la película empieza con una ovación y aplausos para Cluster un Diego Peretti que más parece el conde Drácula que un escritor directamente porque hay toda una fisonomía satánica en su figura entonces ya uno ya sabe que el tipo es escritor que es famoso que bueno por las ventas se supone que es muy rico es admirado por todo el mundo hay un montón de cosas y después cuando Minujín Juan Minujín le viene Stephen Ray le viene a avisar que esta chica lo está esperando arriba y sucede lo que sucede que es justamente te cortan justamente esa introducción sin saber qué pasó porque evidentemente hay un cuerpo que se cae pero no sabemos si es el de Peretti o el de la chica todo eso se va a resolver en el final en ese caso me parece un círculo perfecto la película y bueno con todo eso cuando él le dice quiere hablar de Valentina de la hermana ahí uno entiende digamos toda la carga de la historia cuando uno dice bueno acá técnicamente hablando esto se denomina pasado activo o sea por un lado la economía de recursos de mostrarte a un flor de escritor con éxito con ventas con todo un público que lo admira y por el otro lado una historia que cuando él está en medio de una situación tan feliz como esa la verdad que el que la vivió lo sabe muy feliz la cuestión es que cuando viene a decirle mira le mencionan el nombre de la hermana de esta chica Valentina y uno dice bueno qué habrá pasado acá yo ya en ese caso absolutamente me sentí inmediatamente enganchado por el anzuelo y ahí fue que la historia empezó a seducirme después inmediatamente hay un cartel que dice 12 años antes y cuando termina eso todo contado desde el punto de vista del escritor de Peretti antes de su éxito fascinante con Odile Oded que es la novela en cuestión después de eso viene de vuelta el hoy y lo dice tranquilamente hoy después de todo eso hay una serie de fisonomías de los personajes como van cambiando y de situaciones que uno sin ningún problema le hacen ver en qué punto de la narración estamos parados ahí está un poco ahí apareció Gerson ahí está un poco la pregunta que hizo él digamos originó como lo decía en la introducción este este programa que parece que hubo una especie de distracción en un momento le decía Gerson a tus compañeros buen día que la película yo la vi dos veces la vi esta mañana para terminar de ajustar un buen programa que salga un buen coloquio hoy y encontré digamos que hay toda una estrategia muy pero muy bien pensada muy bien armada y que bueno hoy estamos discutiendo acá bueno tiro eso como comienzo quien quiera tomar la palabra adelante adelante Francisco bueno tomo la palabra porque a lo mejor tengo que desconectarme dentro de 30 minutos o así así que a ver yo como usted yo no volví a ver la película pero sí he comenzado a ver partes específicas que me han parecido más o menos interesantes y si es verdad que si tú te fijas hay detalles que van sumando se van sumando a la trama que digamos suman a la experiencia del final de no saber o no estar seguro en cuál de los de las casualidades o de los actos que llevan a la muerte de los familiares de la chica intervino este este escritor llamado si no closta o sea ese ese sería el juego básicamente de la trama ¿no? del que porque claro hay momentos que tú dices bueno en sí mismo el planteamiento está súper interesante una venganza que se va realizando durante 10 años y que va de una manera además abierta o sea que no no es algo que la chica no sepa lo que le está pasando sino que ella sabe más o menos por qué y uno se va metiendo en esto intentando averiguar en ese en ese punto yo creo que la película lo logra ¿no? personalmente eso me parece muy interesante aunque si hay algunas que otras cosas que a lo mejor son más de cinematografía más allá del tema de la historia que si yo creo que o falla o contradicen pero que no no tiene que ver tanto con los detalles en sí de la historia porque los detalles en sí de la historia sí están muy bien puestos hay una parte por ejemplo en la al principio del todo cuando él está dictándole a ella la novela la novela suya y que ella él le dice pásame la carta de los presos y luego tú dices bueno ya cuando ve la película completa y ves la parte del preso y además que se vuelve a remarcar también que él se escribe con presos dice bueno muy probablemente este tipo intervino a que el preso matara al hermano dijimos que era con spoilers por si acaso para que nadie no, no, seguro eso de spoilers está superado pero vos fíjate que interesante que la carta de amor escrita realmente existió ¿ves? porque el fiscal justamente lo dice ahí digamos sí, sí pero pero el fiscal no no dice nada sobre la caligrafía ni nada porque también ese es otro podría haber sido una carta inventada claro podría haber sido una carta inventada entonces en ese punto digamos que que está ahí ahí entonces ese manejo de la ambigüedad y de las expectativas del espectador que el espectador realmente espera un giro del estilo de bueno o fue clúster o no fue clúster o la chica se lo está inventando o este es un asesino entonces ahí digamos el punto como usted dice ese final abierto de decir bueno quizás fue fue él en una parte pero en otra también la chica estaba loca o se le estaba se le estaba relacionando cosas que no tenían nada que ver en ese punto está muy muy bien pero sí no digo pero por otro lado sí yo le veo un problema que precisamente con el tema de las expectativas que por ejemplo el tema de los personajes en lo que refiere a la chica es un personaje que se lo que lo configuran demasiado blanco entonces en ese punto uno se pone al lado de la chica pero realmente es como bueno es que la duda que me podría generar de si ella realmente está loca no me la genera porque desde el comienzo me lo estaba poniendo como un personaje absolutamente blanco o sea no es como por ejemplo la de Henry Jane la historia de Fantasma que tú sí ves que la señora está loca que tiene el viso de que está mal pero esta chica no esta chica desde el minuto uno hasta el minuto cero no hay dudas sobre sobre la lo lo que lo que le pasa a ella hay una cuestión mira primero quería señalar algo que apuntó Fabián Sancho que la película eco de un crimen Peretti es un personaje parecido digamos o mejor dicho esta es un personaje parecido al de Peretti hay una parte en la en la película que creo que te contradice Francis porque es el momento en el que está en el parador en la playa ella lo ve a este hombre lo ve a Cluster lo ve adentro viste está llenando de agua caliente un termo y de repente se quema las manos como también se quema con la salsa cuando se entera que la hermana le había hecho el reportaje ese escolar ahí el terror llega al sumo se quema digamos con el termo y lo ve a él justamente al verlo se quema y después ¿qué hace? lo sigue y vos fíjate una cosa interesante ¿qué pasa en ese momento? él se va él desaparece exactamente ahora desaparece ¿cómo? de una manera realmente inexplicable porque acá o estamos hablando de un tema de ubicuidad demoníaca digamos el ubico es el que puede estar al mismo tiempo en todas partes una ubicuidad demoníaca en donde este hombre se va caminando hacia el balconcito ese y se mete en un lugar que dice se enseña a hacer dice así se mete en un cuartito que no tiene nada no se lo ve de ninguna manera pero que no da a ningún lugar aparentemente porque ella cuando se mete en ese cuartito cuando se mete en ese cuartito la cara no se hace una panorámica de lo que hay adentro del cuartito eso por empezar pero ella tiene una cara de asombro realmente tremenda porque no sabe qué pasó si no hay otro en donde este hombre esté por lo tanto acá estamos entre el dilema ¿esto lo imagina todo ella? ¿o hay también una presencia demoníaca hay que como bien dijiste Francis desaparece yo creo que un problema en ese punto sería que él sí él sí además que ese juego de la expectativa me encanta porque él cuando habla con Stephen King argentino ¿no? le dice le dice sí yo estuve en la playa yo estuve en la playa y no me parecía bien que que ella se lo estuviese pasando bien con su con su familia mientras yo había perdido la meta que me pareció genial ese giro y dije wow o sea fue de cara y fue como wow rompió mi expectativa yo creía que le iba a negar o algo así pero no está muy bien entonces entonces ahí ahí sí esa parte sí la entiendo pero por ejemplo a mí me hubiese parecido más plausible si por ejemplo si la acusación que él le hizo a ella de que ella lo estaba coqueteando lo estaba intentando o sea si hubiese sido verdad si eso hubiese sido real yo si hubiese dicho bueno esta tipa a lo mejor si tiene algo de culpa como él avise y se le está yendo la cabeza por eso pero es que no fue real o sea es lo que nos muestra a nosotros no se nos muestra que ella realmente haya hecho nada y se la pone como un ángel desde el inicio y ese es un problema que yo veo que me rompe el final otra parte cuando ella le habla de una marca en el hombro yo si soy una mujer no le voy a estar mostrándole mostrándole el hombro me explico indudablemente que él ahora te doy la palabra Mati indudablemente que inconscientemente o no bajarle el hombro a un tipo que está a solas con vos y bueno ya si no es si no es un intento de seducción por lo menos es un intento inconsciente ¿no? Acá Susana lo puede aseverar que es psicóloga lo puede aseverar si justo lo pensé eso yo que tan inocente no es lo que pasa que es una chica hija de pastores a lo mejor muy reprimida en cuanto a la sociedad y demás entonces por ahí igual por ahí se enamoró del escritor porque es como una cosa que impacta lo que vos decís el inconsciente lo que es la seducción inconsciente quizás quizás mi problema haya sido que no se sumaron más elementos al tema al lado digamos oscuro de ella si se hubiesen sumado unos cuantos elementos más yo no le hubiese puesto ninguna pega pues digo sí es que la tipa sí tiene viso de que tiene este este complejo en su cabeza por la religiosidad y a lo mejor la culpabilidad entonces eso sí me hubiese me hubiese llenado ahora bien lo que usted dice que a mí el tema del final abierto y de la de la tercera posición de que realmente ella gran parte se lo está inventando pero también porque él otra gran parte sí sí tuvo que ver me parece me pareció una genialidad esa parte ahí lo que pasa es que yo sí veo que hubo errores cositas también de la verosumilitud que me parecieron un poco chocantes o que me sacaron por ejemplo cuando el periodista Estefan Reyes va y entrega a su redactor jefe el papel ¿no? donde está la declaración de ella y el jefe le dice bueno sí pero me tienes que me tienes que comprobar sí y yo claro es que ningún periodista del mundo yo entiendo que hoy día el periodismo es una una cosa que no voy a no voy a mencionar pero que no no vale mucho la pena pero es que lo mínimo que te va a pedir un redactor jefe cuando tú le lleves un papel es que le dé alguna prueba de un cuento de lo que te está hablando una actriz y la chica no le da absolutamente nada y entonces él se lo cree así esa parte ahí me sacó también entonces son elementos chiquitos que yo vi que fallaron en el en el sumo que si hubiesen arreglado eso yo digo wow la película es genial antes de de pasarle la palabra a Mati Bravo después Mangold dijo algo más también me gustaría decir una cosa acá con respecto a eso Stephen Ray Stephen Ray tiene una relación que primero fue de admiración y después fue de envidia y de la envidia al resentimiento cuando el jefe de redacción descubre la nota que él había escrito hace diez años y donde le tira justamente le dice que la literatura de Stephen Ray es banal dice cómo puede ser tan hijo de puta de echarle tierra a un tipo que acaba de perder a la esposa y a la hija entonces ahí te muestra que la envidia trabajó mucho en ese personaje él a toda costa quería hacerlo mierda a a este a Cluster y Mati querías querías meter una sí 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 con lo que dice Francis lo que a mí me pasó fue que o por lo que a mí me pareció malo el final viste estaba re enojado es porque al tener esta diferencia de personajes como dice la chica era muy blanca y a Cluster se lo ve como muy malo digamos hasta cierto punto igual cuando llega el final yo no llegué a a tener esta duda de si el tipo lo hizo o no lo hizo para mí el tipo era el asesino entonces por eso yo no pude captar ese final abierto digamos y por eso a mí personalmente me pareció malo vi otra vez la película y cuando la vi de vuelta noté ciertas cosas como qué sé yo la chica esta llevaba lencería tipo en otra escena no tiene corpiño este y por el lenguaje corporal que tiene la tipa voy a decir bueno sí acá hay algo raro y hay un momento en el que en el que Cluster cuando está con con Estefan Estefan Ray Cluster le dice le dice algo sobre la seducción de ella y Estefan que también la tuvo como 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 escritora digamos duda el tipo se queda callado se produce un silencio es como que le está dando yo creo que ahí sí se hizo una distinción de que el personaje no era tan blanco como como eso y bueno otra cosa de la película que sí me gustó es el uso de los colores es muy es muy interesante juegan mucho con la simbología del color y es increíble técnicamente no hay ninguna ninguna duda que es un periculón de todo nivel técnico incluso el tema del color y todo hay una cosa que noté cuando pasan los créditos van pasando el mar van pasando los hongos y van pasando el fuego y uno dice pucha acá te están avisando lo que va a pasar en la película la muerte por agua por envenenamiento y por intoxicación con el fuego pero notable vean de vuelta los créditos y se van a encontrar con eso para mí es un hallazgo le cuento a los que no vieron la película que supongo ya se deben haber rajado por los spoilers pero y lo recuerdo para todos que estamos acá claro agua tierra y fuego también muy simbólico dice Francis ahí tenemos el caso de van pasando los números de los personajes con una música muy de película de terror la música es absolutamente inquietante de intriga nada que ver con la música de un policial honestamente va configurando todo ese universo de estas muertes decime Maxi te paso la palabra a vos que habías hecho un comentario que era para contestarle a Francis que yo yo sí había visto que ella no era un personaje así tan blanco como dicen que justamente era eso antes de que él le den el tema que le muestra la marca la chica cuando él le explica lo del ojo por ojo eso que dice el ojo por ojo no es hacerle lo mismo a la otra persona de lo que te hizo sino retribuir un daño proporcional al que sufrió la víctima y bueno yo creo que esa frase es la que deja al espectador pensando toda la película que es Cluster pero justo cuando él termina explicar eso la chica lo mira y le dice a mí me encanta cómo usted lo explica y él se le queda mirando yo creo que es el primer indicio que el tipo toma mal o a lo mejor la chica lo dice a propósito que el tipo que Cluster dice ah esta niñita tiene me tira onda y después con lo del con lo de la marca bueno ahí se completa la onda yo creo que ahí o sea ahí sí para mí cerraba que el tipo lo malinterpretó totalmente y lo que marcó Mati Bravo la lencería de guerra que tiene esta chica aparte ah no bueno yo ahí no podría opinar porque yo creo que que capaz que las mujeres como ven usan eso no podría opinar porque no no tengo menos conocimiento de eso pero bueno pero después el tema o sea como te decía o sea lo bueno de la película no sé el libro pero lo bueno de la película claro que al principio eso te cuando explica lo del ojo por ojo Cluster uno se queda toda la película pensando o es este tipo pero justamente en la escena de la playa cuando la chica lo va a buscar a la a la a la caseta esa que dices en la escuela de surf que está bueno que el director nunca hace el contraplano de lo que mira la chica como vos decís entonces como no hace el contraplano de lo que mira la chica entonces vos no sabés claro no lo encuentra la chica se sorprende entonces vos ahí decís y bueno como decís vos acá el tipo yo al principio pensé que la chica está más de la cabeza y después vos decís no pero también puede ser un demonio y por eso están esas tres posibilidades después de decir lo que me parece a mí cuál es lo que cuál de las tres historias me quedé Gloria ahora tiene la palabra sí vale yo con el voy a empezar por la parte esta final del tema de la chica la lencería y todo eso es que yo creo que ahí está una de las genialidades también para mí de la película porque si es verdad que al principio tenemos la idea yo tenía la idea de que la chica era muy una chiquita pues así como muy inocente y demás y precisamente esa lencería es la que te va a llevar después a dudar de ella que para mí realmente yo empecé a dudar de ella al final cuando Closter convence al periodista que los argumentos que le da de que ella no es lo que parece está prácticamente casi al final a mí una a mí una de las cosas que más me gustó de esta película es que desde el primer momento hay un montón de indicios esos indicios te van llevando por un laberinto que a mí me ha encantado de cómo maneja el tiempo la historia porque te lleva adelante te lleva atrás que cualquier en cualquier otra película igual te pierdes yo también la vi dos veces pero enseguida te ubicas en dónde está el pasado el presente el futuro porque es que para mí es un buen manejo y hay muchos indicios que a lo mejor yo en esa parte demoníaca no había caído pero si es verdad que la apariencia de Closter viene a ser una especie de vampirismo extraño ahí con esa cara tan pálida hay una parte que realmente dos momentos que realmente seguramente ustedes lo van a ver de vuelta si no lo han visto pero véanlo concéntrense porque en total no sale nada te metes en Netflix y buscas la parte y listo el cuello una especie de noferatu la nariz lo ayuda mucho para parecerse a noferatu bueno aparte bueno una cuestión que no sé qué le pasó pero parece cada vez más chueco este hombre no se veía que una de las representaciones tradicionales del demonio el diablo cojuelo porque se llama el diablo cojuelo porque tiene patas de patizambo exactamente tiene patas de macho cabrío y no puede caminar bien otro pequeño elemento pero hay dos cosas muy interesantes acá que si una es un error es un error garrafal que yo no puedo admitir de ninguna manera y la otra es un elemento prácticamente subliminal que yo lo tuve que pasar de vuelta al fotograma y ahí lo encontré son dos momentos clave cuando él la firma a la chiquita saltando papá llego al cielo llego al cielo gran metáfora también este cuando la firma saltando y después le muestra quiere saber todo lo que perdí le dice a Minujín y lo lleva a ver la filmación lo que se ve en la filmación él no llegó a filmarlo nunca o sea cuando ella dice saltar al cielo recién ahí él saca el celular y se pone a filmarla ojo teológicamente esto me lo explicó un sacerdote no a raíz de esta película sino hace muchos años teológicamente hablando el demonio tiene poder sobre la materia el demonio tiene poder sobre la materia eso es algo realmente comprobado de manera tal que uno dice esto no puede ser un error es demasiado grosso para ser un error y aparte él dice la condena a mi hija a estar atrapada como círculo infernal ¿no? a estar atrapada en esta filmación con lo cual no es nada gratuito nada gratuito y el otro elemento clave que realmente a mí me dejó sorprendido por la sutileza cuando están incinerando al hermano al hermano ahogado ¿no? ellas están las dos juntas están así abrazadas ¿no? están abrazadas las dos así bueno dice vamos cuando se corre un poquito en el fondo en el fondo se ve una figura que es borrosa humana es una persona sin ninguna duda y con la fisonomía por el pelo blanco y todo de Peretti ¿ven? y con lo cual a mí me dejó pensando mucho eso porque realmente uno dice pero pucha ¿qué es esa figura que está ahí? no sé si lo llegaron a ver pero veanlo en dos momentos el tema de la filmación que es imposible que eso lo haya filmado porque se ve que lo saca después el celular y hay errores en las películas de nuevo que los hay pero esto es demasiado grosso para hacer un error y y lo otro la aparición en el fondo de este este personaje impreciso que bueno ahí lo tenemos justamente eh presente en ese lugar como regodeándose con el mal que ha hecho ¿no? en todo caso una cosita ah perdón Gloria Gloria adelante no no digo para cerrar lo que estaba diciendo que a mí uno de los indicios que más me gustó porque en la primera escena en la que él empieza a dictarle hasta Manuelense todas las cosas ¿no? ahí ya ya están puestas encima de la mesa todas las cosas que después van a ir apareciendo ya ahí se habla de los hongos que además no entiendo cómo la madre a la madre le llegaron esos hongos con lo experta que eran en buscarlo y ahí deja algo ahí en el aire ahí aparece un un elemento que aparece a posteriori con el tema del ojo por ojo que es el libro del éxodo cuando llegan a que él le firma el cheque para marcharse para ya que cerrar el tema él encima de la mesa le pone el éxodo y se lo arrastra hacia ella sin decir nada y ahí yo creo que él le está diciendo este es el ojo por ojo y tú lo vas a apagar o sea ese libro que apareció al principio aparece luego en esa otra parte y son todos esos indicios los que para mí le dan a la película pues esa trama tan que te lleva es que te arrastra a a seguir viéndolo y bueno escuchándoles ahora que va sacando uno una cantidad de cosas impresionantes la verdad acá Max recuerda que una vecina cuando él va a la cabaña abandonada que está con ese cartel en venta que está caído la imagen de la decadencia de la familia todo perjudicado percudido poner el micrófono en on que es interesante lo que dijiste de la vecina que está con el perro claro que es que son de detalles claro que vos ya has explicado en varios programas que vos decís bueno si yo lo cuento en primera persona cómo hago para contar algo que no vi bueno me lo relata otro personaje y eso cuando habla con la vecina que tiene un perro un pastor alemán que ahí que lo quiere morder a Minujín y la mujer dice a mí siempre me extraña que esta señora que sabía tanto de dónde se haya confundido dice pero para mí ha sido la nenita más chica que ella ha sido la que se confundió y me echó las tazones y después que ahora te doy la palabra Francis después fíjate lo que le dice esta mujer le dice y no se sabe el diablo mete la cola dice y cuando cuando dice el diablo mete la cola la cara de Minujín es de preocupación y le dirige una mirada al perro el otro día expliqué que para los ingleses God es Dios y si das vuelta a las palabras es perro todo lo inverso de Dios es lo bestial lo salvaje que tiene uno adentro el perro que saca y que trata de chumbar recuerden recuerden la imagen del ser humano como una estrella si vos invertís la estrella y eso es el pantáculo de los de los demoníacos ocultistas demoníacos de los magos negros el pentáculo o pantáculo se le dice también invertido tenés la imagen de un macho cabrío ves la digamos los cuernos los cuernos las orejas y la chiva que es el vértice del pentáculo o sea God Dios al revés todo perro hay un detalle al principio que no me cerro dice Mati esperá que primero tiene la palabra Francis si que que yo veo como indiscutible la no voy a decir la magia sino lo lo demoníaco de de Cluster en una cosa o sea ya para mí en esa parte dije ya este tipo es demoníaco o sea no hay manera porque una cosa es planear por ejemplo lo del lo del preso otra cosa es por ejemplo a lo mejor cortar los tallitos para para los hongos pero la parte del incendio cuando atrapan al chino entre las cosas del chino está el libro de Cluster entonces yo pensé o sea se sabe cien por cien o sea todos los indicios que se nos muestran en la película es que el chino sí fue el que incendió la cuestión entonces se da a entender con esto que tenga el libro de que o el chino ha sufrido una especie de vampirismo psíquico al estilo de la araña el cuento de la araña la que lo manejó o de sublimación de convencerlo a una persona que tiene problemas mentales o algo entonces en ese punto ya sí es súper claro que Cluster tiene algo no voy a decir sobrenatural pero algo demoníaco en todo el sentido de la palabra entonces en esa cuestión y luego también si uno sale así vamos al plano simbólico está el hecho de que por eso también a mí esa es la parte que me más molesta porque Cluster por ejemplo tiene a esta amanuense que es súper guapa ya me dirá quién qué escritor va a ponerse a dictar a una chica tan guapa es muy difícil sonará muy machista pero la verdad yo no podría no podría tener un asistente así pero además de eso además de eso una chica joven ¿no? y él se mete con una niña que tiene la misma edad que tendría su hija entonces ahí se está mencionando el tabú de que él básicamente está practicando incesto entonces o sea los caracteres más demoníacos que podría darse que uno dice bueno si ya no es este tipo sobrenatural por lo menos tiene una característica de Aníbal Lecter una cosa que ya rosa el superhombre de Nietzsche o algo así es así y yo por ejemplo por eso me hubiese gustado que que el error que cometió la chica por decirlo entre comillas la chica hubiese sido un poco más claro para decir bueno es que el error que no que no haya sido casualidad que ella manda la carta sino que como lo hace a lo mejor con saña para joderlo o algo eso haya sido como lo que lo que viene a restribuirla a destruirlo ¿no? a ella entonces eso me hubiese gustado pero en cambio se juega más con la ambigüedad de que a lo mejor ella lo sedujo y eso me pareció un poco débil para darle un poquito un carácter vamos a decir oscuro a la chica en el que yo piense mira es que si hasta cierto punto es como la oscuridad de la maldad del ser humano hasta la más pequeña llama a este demonio a la tierra eso me hubiese gustado un poco más y por eso quizás se me quedó un poco coja la película en ese sentido antes de dar la palabra a Berenice les recuerdo que ella no le cobra el cheque lo que dice lo que dice Peretti tiene tiene un asidro muy fuerte cuando dice ¿por qué hizo esto? entonces todo esto hizo ella dice bueno una por locura dice tres tres cosas una por locura otra por la maldad y otra por la culpa ¿ves? y fíjate vos que ella cuando le dice cuando le va a firmar el cheque nunca lo vi así mamá le dice ¿ves? ella tiene una imagen idealizada del otro después hay otra cosa que para un escritor te diga usted tiene más talento que él se refiere a Estefan Rey bueno eso es decir usted la tiene más larga que el otro es así concretamente es así Berenice adelante bueno empezaré por lo último que dijo Francis y es que para mí ese tema de si se nos presenta a Luciana desde el inicio como una chica que provoca yo creo que él precisamente el no mostrarlo claramente es parte de dejarnos la ambigüedad la ambigüedad del personaje y que un interprete es decir bien la chica tenía puesta una lencería pero bueno eso no no necesariamente implica que quería provocarlo porque es algo que cuando tienen un pantalón puesto pues se puede ver pero no sabemos por qué tiene puesta esa lencería es decir eso no necesariamente es un signo de provocación el hecho de que ella lo admire como escritor y se lo manifieste así le diga que lo explica bien el tema de la ley del talión o que es mejor escritor que Estefan Rey eso no necesariamente tiene que tomarse como una provocación es decir te deja una ambigüedad precisamente para que uno interprete si pudo o no pudo pero además el hecho de que ella haya tenido esas actitudes que precisamente no eran muy claras no eran muy manifiestas daría pie a que él la besara en ese momento es decir que rompiera esa relación de empleado y empleador es decir también nos deja eso de esa ambigüedad hay una culpa real de ella hay una provocación real y hay una parte ya yéndome a la mitad aproximadamente de la película en la que Estefan Rey está viendo una entrevista que se le hizo a Cluster y ahí él explica el entrevistador le dice ¿qué es para usted un thriller? y él dice para mí un thriller no es una asociación de hechos ni de asesinatos son las posibles explicaciones las conjeturas y para mí eso es un punto un nudo de la trama dejarnos a nosotros precisamente discutiendo lo que estamos haciendo ahora posibles explicaciones y conjeturas es decir al final lo logra porque uno se queda con la idea como dice Marcelo hay un elemento sobrenatural porque cuando él está hablando cuando Cluster está hablando con Estefan Rey el mismo Cluster le dice pero usted cree que yo una persona de mi edad con mis problemas físicos me voy a meter a un mar recordemos que sacaron a todo el mundo porque el mar estaba embravecido es decir viene una tormenta como yo o sea y cuando uno se pone a ver la primera muerte del hermano la segunda muerte con los hongos uno se queda con la duda uno se queda pensando pero si fue él como lo hizo entonces ahí entra el elemento sobrenatural porque realmente nunca hay una explicación lógica coherente de que uno pueda decir si lo hizo él materialmente una persona física materialmente cometió el asesinato como rayos lo hizo entonces ahí te juegas con el elemento sobrenatural como dice Marcelo por otro lado a mí ahora con lo que Marcelo ha explicado pues algunas cosas me pueden cuadrar pero me sigue pareciendo interesante el tema del título ¿por qué la ira de Dios? porque al final cuando yo terminé de ver la película yo decía pero es que esta película no debió llamarse la ira de Dios porque cuando a mí me meten el elemento Dios yo pienso en la justicia divina precisamente y para mí aquí no hay una justicia porque el hecho de que incidentalmente haya habido este tema entre Cluster y Luciana lo de que la esposa de Cluster se enterara de lo que había pasado fue algo incidental es decir no fue provocado por Luciana entonces ¿dónde está realmente la culpa de ella para que le caiga la ira de Dios? entonces yo como que no acababa de cuadrar el motivo de la elección del título y bueno más o menos Cluster lo explica cuando dice al final cuando está dando su presentación y dice que él habla de venganza en su último libro Odilio Death y que esa venganza no es a escala humana es a escala divina ahí entra también el elemento sobrenatural si Cluster siempre estuvo en los momentos de esas muertes como alguien que simplemente estuvo ahí precisamente porque quería estar como como un fantasma acosador de Luciana realmente él no participó es decir él entiende que todo lo que sucedió es por una justicia divina y la justicia divina es precisamente a escala mayor que la humana hasta siete veces siete como él mismo lo menciona y por último por último que el hecho de que al final nosotros nos quedáramos con la idea de que Luciana tuvo o no tuvo o sentía o no sentía el aspecto de culpa entiendo que sí es decir ella sentía una culpa que pienso que tal vez no se deja no se explota tanto el hecho de mostrar lo que ella siente la culpa que ella siente cuando la familia se va a ir a vacacionar y ella está en la cama muy abatida y el papá llega el papá le dice que ella ha manifestado que no se va a ir con la familia a vacacionar inicialmente el papá le dice creo que tienes algo que resolver entre tú y Dios yo entendí porque él se lo decía pero también entiendo que eso no estuvo bien como bien plasmado para que se comprendiera mejor tal vez porque él se lo decía es decir porque entre tú y Dios o sea que sabe el papá que le da pie a decir eso estaría mejor representado si el papá ya supiera que ella había manifestado cierta culpa pero él no sabe nada de lo que ha pasado pero entiendo que el tema de la culpa es también algo importante y por último si le vi algunos errores que vamos a decir que es hasta cierto punto normal tal vez en algunas películas pero por ejemplo algunas escenas no me daban pie a deducir algunas cosas por ejemplo de entrada desde el principio cuando ella se entrevista con ella llama a Estefan Rey a su casa para decirle lo que está pasando ella inicia diciéndole que pensé que había sido suficiente castigo pero las muertes siguieron entonces él dice que muertes y ella dice las de mi familia y él dice ¿quién está matando a tu familia? ¿por qué tú deduces que alguien los está matando? ella solamente ha dicho que las muertes de mi familia es decir no ha dicho que han asesinado a su familia para mí fue un pequeño error en la escena porque él dedujo es decir no se vio el paso de la secuencia lógica de por qué él hizo la pregunta no sé como esto viene de un libro pero estamos analizando la película la película debe explicarse por sí sola y bueno tengo otros comentarios pero creo que ya hable bastante a ver te agradezco mucho Berenice porque viene muy bien ese análisis espero que voy a ver lo que dice acá Max dice claro la entrevista en la TV y al final con el periodista son las dos escenas que te crean todas las dudas o ideas pero la frase que usted le dice a la chica en el teatro que ella sabe cómo debe terminarse todo yo creo que ahí el registró juega con la culpa de la chica para que ella se suicide si fíjense que además Peretti le muestra con la mirada con los ojos le muestra el abismo es como decir bueno vos sabés cómo terminar y hace así lo único que faltaba es que le diga flaca hace esto de tirarte de zambulliste yo creo que ahí el escritor juega con la culpa de la chica para que ella se suicide por eso yo no creo que no sea un demonio asesino ni que hay ira de Dios yo me quedo con la tercera opción cuál es la la culpabilidad de la piba claro que le repite que al principio se decía una opción él es el asesino otro lo seronatural y la tercera opción que la chica no está bien en la cabeza y que juega todo la culpa de ella yo creo que es eso y además le argumenta con el carácter religioso de su familia en el que ella ha sido criada o sea que ella la culpa quedó clarísima sí ojo ojo que yo como ferviente católico no creo que la culpa sea algo malo al contrario en el pregón pascual hablamos de la culpa feliz que lleva justamente a uno a la conversión y aparte bueno si esta familia fuese católica en lugar de de protestante existe el sacramento de la confesión que hace que uno tranquilamente pueda reconsiderarse con Dios eso que el padre le pide a ella como cualquier padre religioso le pide a su hija así que bueno para ir redondeando la cuestión en mi opinión todo lo que tenga que ver con una resolución por alguna de los tres casos es algo que uno lo puede llegar a dar pie para pensar pero si la película se resuelve por A por B o por C cualquiera cualquiera de esas soluciones es un misil disparado contra la película por eso inicié la charla hablando justamente del cuentazo este de Stockton que abrir la puerta de la dama o abrir la puerta del tigre es irrelevante es lo que señaló con mucho criterio Berenice cuando dijo justamente digamos no importan los hechos no importa la cantidad de muertes lo que interesa de un policial de un thriller es justamente las conjeturas las dudas y las conjeturas y a nosotros con Fabián Sancho que hemos estudiado con Ángel Faretta sabemos positivamente que no podemos hacer análisis de una película partiendo de cosas que están fuera de la película el cinéfilo atiende justamente a todo el cosmos de la película y en el elemento que nos da pie que es justamente la entrevista en donde él habla justamente de esas conjeturas es lo que nosotros traemos acá a población pero está insisto no extra cinematográfico sino dentro de la película misma se da la clave es como si Peretti le dijese o el ionista o Martínez o el director le dijesen al espectador bueno pensá que lo más importante de esta película es el como dice el sabor divino de la conjetura y de la duda una cosa así realmente esto es lo que el título de este programa creo que va a ser la ira de Dios modelo de final abierto porque justamente en eso hemos coincidido prácticamente todos ese sabor del final abierto que es muy distinto del final inexistente por todo lo que estuvimos demostrando en este programa bueno si alguno quiere agregar algo para ir redondeando la cosa yo me voy despidiendo les agradezco la presencia creo que fue muy enriquecedor nos ha hecho alejar el Alzheimer todo este juego de básquet de nuestras neuronas en medio de la discusión al contrario Fabián muchas veces aún bueno y Gerson que fue el que inició el que pateó la pelota inicial no dijo una sola palabra no escribió una sola palabra así que bueno yo tengo yo tengo una cosa para decir y es que bueno yo te propuse esto porque casualmente a mí no me gustó el final pero por lo que ya repetí que te digo yo lo vi como malo a Peretti y el final me dijo bueno o sea por como yo lo vi él es el asesino yo lo vi de esa manera y no me gustó la vi por segunda vez y lo seguí viendo completamente malo pero ahora entendí la estructura de la que están hablando claro bueno me alegro que te haya te haya servido a mí también me sirvió mucho todo lo que han dicho y la verdad que sí podemos cerrar esto con una con un experimento Max esperá que voy a decir el experimento después te doy la palabra a ver qué les parece la idea vamos a a poner una calificación de uno a diez a la película cada uno ¿qué les parece? ¿les gusta la idea? es interesante bueno Maxi no yo le iba a decir a Gerson que como como vos habías dicho que la o sea la la cayó digamos no sé por qué él sigue diciendo que el asesino es Cluster porque como habías dicho que eso explica Faretta la cosa se tiene que resolver en pantalla y en pantalla nunca nunca te lo enfocan como hay tantas películas que viste que hay tantas películas así de misterio que los últimos tres minutos te muestran qué es lo que hizo el asesino tantas películas que después te lo muestran para que el espectador entienda acá nunca te muestran nada si bien eso se se da que él estaba en la playa y lo reconoce ante el periodista después el tema de los hongos él sabía de los hongos porque la chica se lo dice para la novela pero él dice ah pero esa novela ya la leyeron 500.000 personas y después el tema del chino que tiene la novela el asesino que él se escribe con con asesinos o con presos entonces si bien te dan todos esos indicios pero bueno ahí está lo bueno de la novela o de la película que te dan todos esos indicios pero bueno como nunca se se lo ve a él ahí por más que él está comprando la mueblería debajo de la de donde está el geriátrico claro pero como nunca se lo ve cometer los hechos en la pantalla entonces ahí fílmicamente yo creo que no por eso no te da que él sea el asesino te daría para pensar la opción de que es la ira de Dios es un demonio o la chica está mal de la cabeza pero para mí no sé no la hipótesis del asesino se cae después porque al final no ves nada Gloria yo no simplemente para que me acordé ahora que a lo mejor podría rematarse no sé si la película podría tener una opción de una segunda parte porque justamente para evitar que el periodista le dé por investigar lo que ha pasado justo al final del todo ya es cuando Cluster le dijo y cuidado porque podría terminar como Luciana o sea que ahí le lanza una amenaza que te deja un poco la puerta abierta decir uff que podría pasar con este periodista ahora pero fíjate te puede pasar lo que Luciana que es volverte loca por la culpa armarte toda una película vos en la cabeza de loca que estuviste suicidarte es interesante porque hasta eso es ambiguo bueno yo oro yo oro el juego del puntaje yo oro esta película le pongo entre 1 a 10 le pongo un 7 yo también yo también para mí el personaje de Cluster él es un personaje oscuro el que empezó mostrando su perversión fue él no fue la chica en todo caso él tiene un poder sobre ella y ella es una persona frágil quizás por su educación por su cuestión religiosa siempre hay una cuestión más de abuso por parte de él que de ella ella pudo haber hecho esa seducción inconsciente pero el responsable mayor es él frente a ese comportamiento digamos o sea lo veo como un ser oscuro no sé si fue el asesino pero oscuro es si no no estaríamos hablando de eso claro no mi que ponemos a la película yo le pondría un 8 porque es muy interesante como plantea la ambigüedad es muy interesante como maneja los tiempos esa estructura circular que tiene de empezar en el comienzo y el que el final retome lo que apareció en el comienzo y mientras tanto vos ya viste un montón de cosas de los años anteriores y además con estas cuestiones hay cosas que no se saben pero si se saben por entrevistas o por artículos que se dicen entonces eso está muy bien manejado el modo en que se trabajan los materiales y los tiempos ¿no? Muchas gracias Gloria Sí, yo también le pondría un 8 porque a mí esa forma en que pude armar el puzzle sin perderme en ese laberinto y esa facilidad con la que con la que me llevó me encantó o sea me me supo llevar de la mano y me atrapó la película sinceramente me gustó Buenísimo Berenice Yo le daría un 7 también porque pienso que tiene muchas fortalezas para lograr atrapar al lector y sobre todo para dejarnos haciendo estos análisis pero es como cuando uno cocina y prueba algo y está muy bueno pero todavía como que le falta algo una pizquita de sal tal vez o algo faltó como para que le pueda dar más pero quería comentar algo que se me escapó de lo que había dicho Francis y es que cuando Francis hizo el análisis de que al final Cluster queda con Valentina que tiene la edad como para ser su hija como bien lo dice pero también no mencionamos que Valentina está en el ballet al igual que la esposa de Cluster es decir es como que con Valentina Cluster siente que está recuperando todo lo que perdió tanto a la hija como a la esposa y o sea siento que eso le da como un punto no por nada no por nada la novela tiene los nombres de los protagonistas del lago de los cisnes que era lo que la chica Odette y Odile que era justamente lo que la chica estaba ensayando buena observación Francis ¿qué puntaje le está dando la película? bueno yo le doy un 6 a la película porque pese a que la historia me pareció muy bien lograda los detalles que suman está muy bien yo creo que en cuestiones cinematográficas hay unas cositas por ejemplo las actuaciones el tema por ejemplo de lo que yo decía cuando vi la película de que cuando hablan los personajes no se le escucha nada esas cosas digamos también son parte de la experiencia de ver una película y si veo que me falla un poquito y bueno y nada y es como dijo también la compañera de que Cluster puede que no sea el culpable pero es un ser desde luego malvado o sea no hay duda entonces por esa parte si me gustó la película mucho porque siento que hoy día no sé qué pasa en el cine que el tema de dibujar seres malvados o personajes malvados no está como que no se hace tanto ya como los personajes o tienen que ser ambivos o tienen que ser buenos o malos con una justificación pero Cluster es malvado verdaderamente malvado exactamente Sherson no pensé que se se acabaría tan rápido por eso estaba escuchando un poco lo que estaban diciendo llegué tarde porque por el cambio de horario pensé que era que era una hora después pero bueno sí rápidamente en realidad claro entiendo todo lo que lo que lo que lo que dijeron porque bueno porque lo vi justamente en la película pero sigo dándole un cuatro o cinco a la película porque si bien justamente vi esos indicios habían todas estas lo sentí sinceramente más como una especie de de como llamarlo como como especie de sazonar un plato de más y acaba siendo a mi parecer sobrecargado de 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 condimentos pero sin la esencia real de del plato me explico rápidamente por ejemplo entiendo todo eso del del personaje bastante oscuro de clúster entiendo las referencias hay muchas referencias bíblicas muchas referencias este a incluso a otras películas sin embargo la historia en sí y la forma en la que siento que presentaron a los personajes y además la actuación porque sinceramente la actuación de Peretti me parece me parece la única se podría decir salvable porque las otras dos no me parecieron realmente ni convincentes ni nada y la de la chica yo sí creo por ejemplo coincido con Berenice en que claro existe esta ambigüedad que no se sabe por lo del uso de esta ropa interior no se sabe si es una seducción o no porque bueno hay muchas chicas que lo usan sin esa necesidad lo que sí me pareció un punto clave para hablar de que si hay una especie de seducción es mostrar el hombro cuando el escritor está demasiado cerca o sea si le muestras el hombro a un escritor que está lejos y le dices mira tengo esto es algo completamente normal pero el escritor estaba a su lado entonces eso sí me pareció interesante y por eso sentí que la película iba por ahí y con el nombre de la ira de Dios hay mucha esta teoría en tiempos modernos en que la culpa justamente tú decías que hay una culpa feliz en el ambiente del cristianismo real pero en lo protestante o en los nuevos pensamientos se toma la culpa ya de una manera exagerada y se toma como una especie de culpabilizarte absolutamente de todo y se cree que eso es incluso la ira de Dios como el castigo como un castigo divino y creo que es lo que dice Cluster que eso me pareció me pareció interesante y me pareció tan interesante que luego se me cae al cuando prácticamente se descubre que Cluster lo hizo porque ya yo entiendo que supuestamente es ambivo esto de que no se ven las muertes y que y que una película tiene que verse lo que o sea para saber que Cluster era el asesino tenía que verse pero ya cuando él le dice al final tú sabes cómo puede acabar todo esto ya lo está confirmando o sea ya no es una cosa tan ambigua no es algo ya prácticamente le está diciendo y es más le promete que no le va a pasar nada a la hermana o sea ya lo está confirmando que que toda esta esta ambigua en realidad no es tan ambigua además el personaje del periodista estoy intentando decir varias cosas a la vez por el tiempo pero además el personaje del periodista me pareció más que un personaje me pareció un actante o sea como un un ser que necesitaba estar ahí para que para que podamos como que seguir una serie de pistas entre comillas porque ni siquiera las vi como pistas las vi como una una sucesión de asesinatos y y y listo porque él al final no averigua nada las pistas se podría decir las vemos un poco nosotros con los espectadores porque ya ya este conocemos un poco el mundo de 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 la chica ¿no? por por el inicio pero después el periodista pudo no haber estado sinceramente en ningún o sea no existía un motivo real salvo su supuesto su odio para por clúster pero pero nada más o sea no había un hay lo que uno a uno con otro es justamente que los dos contaban con la misma manuense ahí está la clave te agradezco Nelson Fabián ya se ha hablado de una de un homenaje a Suspiria espera que lo voy a buscar acá gran película de Dario Argento clústeres monasterios en alemán mirá que interesante Fabián dice hay un homenaje cinéfilo a Suspiria ¿cuál es? ¿en qué parte? porque Suspiria es una de mis películas favoritas a ver en el momento del ballet ah sí tal cual sí sí ahí estaban las chicas chismorreando entre ellas como en Suspiria ¿qué puntaje le pones Fabián para cerrar el programa? ahí perfecto bueno de acuerdo con la hice un promedio la película entre nosotros le hemos otorgado un 7 ahí bueno ahí tenemos yo cierro con un 8 dice Mati que la revisó un poco bueno ahí la película ya gracias al 8 de Mati ya tiene un 7 después podemos sacar las cuentas y todo pero creo que el promedio que le hemos puesto es un 7 yo cuando califico esto tengo siempre en cuenta las grandes películas de la historia ¿no? porque ponerle esta película a un 10 ponele y ¿qué puntaje tendrías que ponerle a Nido de Ratas? ¿qué puntaje tendrías que ponerle a Apocalips Now? si a esta le ponés un 10 22 claro muy bien con eso cerramos me parece una linda muy bien Fabián Sancho a Nido de Ratas le pondríamos un 22 más véanla los que no la vieron él L.A. Cassan es el director con Marlon Brando este Rod Steiger también Mark Carmelden exactamente este bueno un peliculor muchachos les agradezco mucho este coloquio yo pensé que iba a durar media hora en realidad fue mucho más rico de lo que había sospechado nos hemos quedado con un programón con un programón así que les mando un gran abrazo a todos los felicito por la agudeza que han manifestado cada uno y a nuestra audiencia les mando un gran abrazo les agradezco mucho el hecho de estar rozando en este momento los 20.000 los 20.000 suscriptores sigan compartiendo nuestro canal comentando difundiendo y poniendo likes así que de esa manera podemos seguir con taller de corte y corrección por muchísimos años más hasta pronto hasta pronto gracias saludos a todos y y y